Esta tarde platiqué con el presidente municipal de Acapulco, Evodio Velásquez, sobre lo ocurrido en el puerto y sobre las acciones que se van a tomar al respecto. Dijo que es imperativo que se recupere el tejido social, por lo que se acercó directamente y pide al presidente Enrique Peña Nieto que actúe. Fue un tema que se realizó en un lugar muy cerca y que atestiguaron los policías federales, donde tuvieron que ellos intervenir y fueron parte también de la agresión, donde hubo una persona muerta y un policía herido. Vamos a hablar, el gobernador del estado y un servidor con el presidente de la república, haremos el comentario y trazaremos la ruta de solicitar que haya mayor atención, mayor fortaleza, mayor condición para poder atacar la cuestión de la violencia, que no solamente es con las armas ni los elementos de seguridad, también es con una gran inversión que vaya en el restablecimiento del tejido de la sociedad. Además advirtió sobre imágenes que supuestamente databan los hechos, sin embargo, muchos videos correspondían a situaciones registradas en años atrás, en otros enfrentamientos, y también habló sobre el cierre de decenas de escuelas en el municipio. Nosotros lo que hicimos es un llamado, porque hay varias fotografías y varios videos que incluso dimos a conocer en esta conferencia de prensa, donde se dicen cosas que no pasaron el día de ayer, donde hay fotografías de años anteriores, sucesos anteriores. Fue una situación de que algunas de las escuelas que determinaron no tener clases, pues fue a medida de lo que dispusieron los directivos de las escuelas, pero no hubo parte oficial, sí hubo escuelas donde no asistieron los alumnos porque determinaron los directivos no asistir, pero es algo que no fue oficial. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.